¿Quién dijo que yo no podía? Si puedo Este es el inicio de una nueva era Y yo quiero que me acompañen Quiero hacer algo diferente Primero, vamos a arreglar Este sol Ahora si está mejor La próxima vez me levanto más temprano Me cuesta caliente Vamos a correr Vengan conmigo Les voy a mostrar un lugar muy bonito El hogar de los cuervos No vayan a creer que soy un cuervo Aunque duermo menos No importa Creo que he tomado una buena decisión A levantarme todas las mañanas Y hacer un poco de ejercicio He corrido un kilómetro En total Así que Si vuelvo serían dos kilómetros En total Miren que lindo sendero Últimamente yo he estado perdiendo mucho tiempo En todo A mí el tiempo se me va Así He sido aprovechar el tiempo Hacer algo diferente Biscocho No, yo no estoy haciendo biscocho No Y le gusta la salsa al príncipe Al príncipe le gusta la salsa Vamos a ir a medio tiempo Se llama Esa de 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 Valentín Dime a ver mi hermano A mí me encanta jugar con el tiempo Lo único que yo no tengo es el reloj O sea Me gusta jugar contra el tiempo Por ejemplo Si me hace falta cinco minutos O sea algo Yo espero dos minutos Pásalo en tres Ay mi madre Me gusta jugar con el tiempo ¡Suscríbete al canal!